Hola que tal, muy buenas, vamos a hacer la pintada de molduras, en este caso vamos a enseñarlo con la parte de la parrilla este es un pointer del 2004, es un pointer del 2004 y como ven, pues bueno, el paso del tiempo, los plásticos se agrisacian se quedan así todos ya tipo grisazón, entonces vamos a pintarlos de color negro y primero que nada, tiene que estar el carro lavado, después de estar lavado vamos a aplicar un poco de lo que viene a ser alcohol en la parte del plástico para remover todo lo que viene a ser grasas, que le pueda quedar un poco de cerita y demás así que primero que nada, vamos a hacer ello, vamos a agarrar el trapo que como quiera, cuando yo hacía antes los videos comentaba que no importa si es un carro viejito o nuevo siempre hay que tenerlo pues cuidadito, lavado, ponerle sus seres, pues está un poquito descuidado pero pues lo que andamos haciendo ahorita es restaurar el marquete de galletón ya con lo que viene a ser el alcohol, vamos a frotar en la mayor parte que podamos de todo el plástico si es posible todo obviamente, pero hay que frotar en todo el plástico importante, enmascaremos lo que viene a ser la carrocería ya que lo que vamos a poner pues es pintura al final de cuentas es revestimiento o recubrimiento plástico ay Dios mio, y este, pues si no se enmascara y les cae en lo que viene a ser la carrocería se quita de volada, no habría tanto problema, pero para carros de pintura clara si se que podría quedar manchado, así que mejor enmascaramos para evitar que caiga lo que viene a ser la pintura en la carrocería y bueno, terminamos de limpiar todo esto y procedemos a lo que viene a ser la aplicada del revestimiento hemos quitado también el emblema para que suena más rápida la aplicación y estamos haciendo esto con todas las molduras y aquí ya lo que viene a ser la moldura de, no se cual sea, pues una moldura y ya quedó ya nos seco un poco y comenzamos con lo que viene a ser la aplicación hay que intentar aplicar lo que viene a ser el revestimiento muy uniformemente ya que si no, pues no quedan como cualquier pintura las marcas y los brochazos siempre en un mismo lado no se va a tener que echar la pintura y así, vamos a dar unas dos capas, tres capas con lo que viene a ser el revestimiento y tiene que quedar completamente negro nuevamente así que esperamos a ver como queda esto y pues ahorita vamos a verlos y bueno, así quedó después de tres pasadas ya con lo que viene a ser la pintura no se ve muy bien en la cámara, pero está brilloso también pintamos las molduras bajas de aquí de abajo, en esta parte no la grabamos pero también pintamos las dos molduras de abajo y ya quedó y la otra parte que es la débil para mí que también estaba toda grisácea y que no se caiga el tren y ya estaba toda negra, brillosita al menos ya quedó bien el color y el producto que se usó fue este que es de Pinauto vendría a ser este y usé en guantes porque bueno, yo usé guantes no se me quita lo manchado pero bueno, fácilmente fue este en autosón, 90 pesos y pues para recuperar el color de las partes oscuras del carros o topo, el sol se las carcome y ya con esto quedaron guapetonas así que bueno eso es todo señores espero les sirva 90 pesos y pues bueno para todo lo que vienen a ser las vistas las molduras queda bastante bien así que vaya ¡Gracias!